La zona costera corresponde a uno de los espacios geográficos más frágiles y que más requieren de atención. En este contexto y en la ausencia de una política nacional de ordenamiento del territorio, el libro publicado bajo la dirección de la doctora Carolina Martínez resulta clave. Recomiendo su lectura. Gracias por ver el video.